Amigos de Sala 7, en esta ocasión hablaré de otra comedia mexicana que pretende tener un argumento diferente a las demás. Y como ya lo vieron de este lado, ahora es turno de hazlo como hombre. Como seguramente ya lo vio la mayoría de ustedes en el trailer, la película cuenta la historia de un típico macho mexicano que tiene un amigo desde la infancia el cual se empieza a dar cuenta que los hombres le gustan, los ve atractivos y justo unos días antes de casarse con la hermana de su mejor amigo, decide salir del clóset así, porque sí. Tengo algo que decir. ¿Eres maricón? Sí. En un inicio me pareció exagerada la actuación de Mauricio Ockman, incluso muy infantil. Ya después, conforme avanza la película, me di cuenta que si no sobreactúa cada situación que vive su personaje, nunca te iba a dar risa, y al final entendí que obviamente no es su culpa, sino la del director que le da todas estas indicaciones. Y también me pasó lo mismo con el personaje de Aislinn Derbez. Si no exagera, realmente no te da risa lo que le pasa a su personaje. Si alguien va a cortar a alguien en esta relación, voy a ser yo. ¡Córtala! A diferencia de Humberto Busto, que en esta película él demuestra ser un mucho mejor actor a los demás, pues su personaje es muy auténtico y natural, y aún así te da risa todo lo que hace. ¡Qué nervioso estoy! Algo como hombre es buena dentro de su género, pero tampoco nos ofrece nada nuevo. A pesar de que su director se cansó de decir en todos lados que es una comedia diferente a las demás, porque no presentan al típico gay con todos los clichés para que te dé risa, sino todo lo contrario, ponen a un nombre heterosexual generando la comedia. Esto tratando de mostrar que no hay nada de malo con ser gay, ni tampoco tenemos por qué burlarnos o reírnos de cómo son en sociedad. Que por ese lado, esta parte de esa idea sí la aplaudo, pero en general, hazlo como hombre, es una comedia más mexicana. Güey, ¿es que tener que estar con una sola vieja para toda la vida? Es una película de terror para cualquiera. Algo que sí me gustó es que el director no se complica tratando de hacer algo gracioso, simplemente retrata la vida real de forma divertida. En pocas palabras, la película no es pretenciosa, pero sí me pareció que en muchas partes estaba viendo un video de Whatever Tomorrow en YouTube, en donde primero te plantean una situación común y corriente, y después con un pequeño sketch, te lo ejemplifican de una manera cagada. Juntos que tuve un acercamiento con un hombre. ¿Qué tan cerca? Muy. No. Y me gustó. Bien. Así se pasa. ¡No me van a llorar! ¡No me van a llorar! Y ya hemos llegado al momento de responder la pregunta, ¿iría yo a ver esta película al cine? Y obviamente mi respuesta es no, ¿por qué? Porque a mí me gusta ir al cine a ver cosas que valgan la pena. ¡Ojo! Eso no quiere decir que la película no me haya gustado, se me hizo divertida, se me hizo muy ligera, aunque sí en algún momento me llegó a cansar la sobreactuación de Aisling Derbez, sí me desesperó un poquito en algunas partes, pero si yo estuviera con mis amigos o con mi novia, seguramente sí entraría a ver esta película, pero como no tengo amigos y no tengo novia, pues obviamente no voy a ir al cine a verla. Y si buscan algo divertido, pasar un buen rato, reírse, hazlo como hombre es una buena opción. Si buscan un poquito más de contenido, un mejor guión, una mejor historia, definitivamente no tienen que ir a ver hazlo como hombre. Lo que sí tienen que hacer es darle like a este video, compartirlo aquí abajo en los comentarios, ponerme todas sus opiniones. Yo soy Aldo, nos vemos hasta la próxima. No te preocupes, que si no te viole antes, no voy a empezar ahora.